Hola que tal chapulines y chapulinas, bienvenidos a otro videito nuevo, hoy no lo van a creer, pero hoy estamos en... Detenida Hoy estamos en Disneyland, y ahí venimos, ahí viene Diva también, ahí viene Mamba, venimos todos la verdad Sí, la verdad estoy muy contento, traigo mucha felicidad No, con no Lesslie de Matar, yo tanto a la vez Y con al ese güey No, sí está chido. Porque era algo que yo la verdad que nunca... Si ves mi cara cito de manifrande, es porque no amo. Escuchamos una obra Sí, cómo veas Por venimos acá al parque, pero va a valer la pena, si la verdad que, que estoy en Photoshop y Vergara Porque era un parque que no cualquiera, bueno no sé, en mi caso no, no cualquiera viene o así No pensábamos nada Ah, nunca pensé que no iba a estudiar acá en saiz de Inglaterra Qué padre, la verdad si estoy muy... ¡Adiós! la verdad de hecho como ya lo vi en los otros canales no hemos dormido nada nada bueno dormimos como una hora y por eso traemos estas ojeras de perro bien horribles pero ahorita vale la pena, ahorita vamos a disfrutar el parque ahorita vamos a disfrutar ay de lo que te aprendo ay tu boca perra saludos a domingo domingo una, dos, tres domingo pero vamos a disfrutar un rato del parque y ahorita se llamó domingo es el rollo de Larry no, no bueno hablando de uno nada más queremos que hable, quieres que hable no este fin de semana tuvo bueno graba madisilena no fuera hasta que si lo hiciste este fin de semana tuvo mucho triunfo la cartera nada más de mensaje le pito la entrada a nadie esta perra tuvo mucho triunfo y no en las luchas no, tu boca o perra, pues nos llevaron dólares en la lucha no, la gente que vio la lucha saben que no, no, no nos aventaron nada pero bueno antes de segundo trabajo antes vamos te dijimos al chabón que vayan sentados y tranquilos sin hacer mucho relajo y que ya no me hicieron la domingo ajá que no me hicieron la domingo que respeten a jesse porque si no va a haber problemas y se le va a negar la entrada al parque de diversiones que respeten a jesse dijo que respete a rojo yo no sé quién es lo mío estas perras ve la falta de respeto que no es el cuello por el sentido ya salió me salió ya no me lo tengo que ver a lo que soy no, es que me dieron un golpe este perro, y lo están diciendo que eso es una cosa a las perras ustedes saben como son conmigo 1 2 3 domingo y entramos aquí al parque y ya estamos aquí adentro no manches que emoción que emoción que emoción gran emoción neta que es algo bien padre y bonito y chido y no pero bueno nada maná es que la pasión ¡Ay, mi amor! Te amo, Cruella. Vamos a tomarla. De aquel lado, vente, de aquel lado. Hay un otro coche, ven aquí. Güey, ¿dónde se va a tomar fotos, Cruella? Allá, acá, viene para acá. Ay, viene para acá, venganse, vamos a tomar fotos con Cruella. Cruella. Cruella, débil. Cruella, débil. Ay, me encanta. Ay, el castillo. Ay, estoy bien emocionado. Oh, Cruella. Ay. Venimos aquí a pedir nuestro pin de primera vez. Le están dando el pin a Mamba. Es el pin de Mamba. Y tu diva. Divi. D-I-V. Todo está bien bonito. Me encanta, me encanta. Quiero todo. Ay. Feels estratégico. ¿Estos cerrónicos? Ay. ¿Es correcto? Ay, leques Вас tan malo. D. E. diva la diva 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 es que vamos nos está traduciendo todo porque algunos hablan español y algunos no entonces pero no está traducido conocí conocí a mí mí conocimos a mí 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 a domingo qué emoción la verdad estoy muy contento muy muy bien qué bonita es tu atua qué bonita es tu atua qué bonita es tu atua qué bonita está todo está que hay chicas ya vieron la estatua está muy bonita a poco a ver cómo chicas pero por qué se mira muy reales y estar turito arturito es el robotito y arturito y y cómo se llama ese arturito wey me encanta cuando hicieron la pieza de este viaje que está aquí y qué emoción quién está arriba arriba hay alguien creo que chubaca no si es chubaca wey no es que no me gusta ayer turistas No se puede sacar humo aquí Multen a Arturito Porque está fumando Vipers ¿Qué coge? ¿Qué coge dices tú, coño? Que no te entendemos nada Mana, ¿qué cosa dice ese? Que no le entiendo nada ¿Me puedes traducir? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? I'm C-3PO ¿Qué es? Wait, wait R2-D2, I am not programmed To fly these things Now just turn to surround this incident Before we get into trouble I knew it I knew it I know you were the spy on board I'm afraid there's been a terrible mistake She's a spy and a traitor To the first order I have never seen that before before Again No, no, no Tell us that For the power of the darkness What are you doing? What are you doing? Oh, my God 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 Dispara, dispara, Arturito Dispara, chico Oh, my God Oh, my God Hey, papá ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Histos todos! ¿Cómo se ve la grabación? ¡Parfé mirado! Escúchame, el primer ordenador es rallying its forces. Necesitamos tu ayuda. Un rendezvous en el corte que estoy transmitiendo. Buena suerte. ¿Qué cosa dice, mamá? No entiendo. ¡Estoy muy bien, mamá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mamá, me smash the pieces! ¡Oh, my God! ¡Dale para la tierra! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡You're right, Arturo! ¡This mission cannot fail! ¡Activate the laser cannons! ah 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 ha ah 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 De cuidado hijo Bye Bye Chico ya Ya salimos de Star Wars Ya Fred ya compró Sus orejeras de Mandalorian Fred levanta la En pura Mandaloriana En pura voz Muy nice Muy cookie Oye vamos para allá Voy a comer la manzana porque Medio medio hambre Ahorita vamos para allá Ahorita vamos a ver que A ver donde más nos subimos Y a ver que más hacemos De Adri y Envenganza Que cosa hay hermana A donde los traen Estas son Ahorita va a ver que La acércate Ahorita va a perder Ahorita va a perder Ahorita va a perder Seguirá Lovedad Ahorita va a perder ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos decirlo, ¿verdad? Por mí, por mi salud, por lo que deseo saber a nosotros. Ay, cayó arriba de una piedra. Ay, qué feo. Ay, la hermana. Pues ya estamos aquí, nos vamos a subir. Bien padre, traemos nuestros pins de primera visita y de todo. ¿Cuántos? ¿Estás contento de llegar a los trenes en 30 segundos? ¿Qué? ¿Puedes llegar a los trenes en 30 segundos? ¡Viva esta experiencia! ¡A la mierda! ¡A la bestia! ¡No mames! ¡No! ¡Ay, no! ¡Deja mierda! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Que nadie lo detenga! ¡Me espanté! ¡Quiero mujer! ¡Digo hombre! ¡Ay no! ¡No manches! ¡Estaba bien! ¡Bien! ¡Estaba chido el juego! ¡Ay no! ¡No manches! ¡Grité mucho que me duele mucho la garganta! ¡Ay no! ¡Es que estaba bien divertido! ¡La verdad! ¡Estaba chido! ¡Estaba muy padre! ¡Me gustó mucho! Y ahorita ya vamos a seguir a ver qué onda A ver qué seguimos grabando y todos los trucos Ahí vienen mis hermanas ¿Dónde están? Vamos a ver a ver qué onda Y así ¡Ay no! Vamos a ver si nos podemos subir al barco este ¡Gracias!